Ya nosotros decíamos, todo lo que se viene de la mano de Blooming, 1.68 mide su lateral. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades también a todos los chicos. Contanos, ¿qué se viene con los chicos que estás preparando? Porque están listos para un campeonato. Sí, primeramente agradecidos por la invitación. Contento de estar acá en el programa con los chicos. Bueno, nos llegó la invitación a un campeonato élite. O sea, esto no es un campeonato abierto que uno va y se inscribe, digamos. Bueno, es un campeonato que el club en Inglaterra de Rosario envía a ciertos clubes de diferentes países para que puedan ser parte de este campeonato. Entonces, Club Blooming, hemos aceptado la invitación. Vamos a participar en este torneo en Rosario, que arranca el 15 de julio al 21. Vamos a estar esa semanita en Rosario. Y bueno, estamos preparando con los chicos ya desde el principio del año, fogueándonos en el campeonato de ACF, un par de amistosos ahí. Y bueno, ya estamos a un par de días, a un poquito más de semana. Carlos, ¿esto llega por lo que ocurrió en Copas Americanas? ¿Ahí hubieron exos, en contactos, etcétera, etcétera? Obviamente, el club Blooming siempre tiene buena reputación a nivel internacional. Un club grande desde Bolivia. Y las divisiones menores, ustedes han visto cómo ha sacado... Tenemos muy buena cantera, ¿no? Entonces, creo que el fruto de ello es que los ojos también de los clubes internacionales están invitando para darle un buen realce al torneo que se va a jugar en Argentina. Da la importancia al torneo. Qué importante, sí. Carlos, vos has jugado en Blooming y me imagino que con ese pasado también le transmitís ese temperamento de cómo tiene que ser un jugador de división inferior de la academia. ¿Desde cuándo estás? ¿A cargo de qué divisiones inferiores estás también? ¿Qué categorías? Estoy desde el principio de año. Estamos con la sub-2 y sub-13 de Blooming. También tengo pasado en Rosario, así que vamos a visitar un poco ya la ciudad en la que estuve terminando de formar, porque terminé de formar en Argentina, en Rosario Central y en Arsenal de Sarandía. Así que, obviamente, todo lo que uno vivió en la etapa formativa y a nivel profesional, tratamos de transmitirlo día a día con los chicos. Ellos a veces hacen una esponjita, así que ellos tratan y absorben todo. Y la verdad que contento con el trabajo que estás realizando. A esta edad ya compite, ¿no? Vamos a saludarlos. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Richard. Richard Suárez, ¿no? Una de ellas tengo toda la edad. Sub-13. ¿Tienes 13 años o estás con 12 todavía? Tengo 13 años. 13 años. ¿De qué juegas? De extremo izquierdo. Aquí es con pelota, hermano. Por favor, pásenme la pelotita. Pásenme la pelotita. Aquí con guitarra es otra cosa, ¿no? No viene más de decir fuego. Aparte de toda la ilusión y toda la preparación que se le ve. Mirá, Eric se le escapó. Claro. Al que ver o no, Eric. Y demostrame unas técnicas, hermano. A ver cómo es la cosa. Un control. Uno, dos, tres. Ahí se ve clarito que hay. Claro. ¿No? Que hay un alivioso. Que se la pase a Matías. Que se la pase a Matías. Matías, dale. ¡Epa! ¡Ah! No digan que se la pase a Mariana porque ahorita dejamos un liche. Una vez menos. ¡Bien! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, chicos! Chicos, me imagino que toda la ilusión intacta también para competir y para poder avanzar. Así que, Matías, contanos un poquito de la preparación y todo el trabajo que vienen realizando también para lo que va a ser este torneo ya en los próximos días. Sí, este, estamos entrenando muy duro cinco veces a la semana. Nos estamos preparando y para poder hacer un buen papel ahí en Argentina. Matías. ¿Va a ser, perdón, tu primer torneo fuera o ya jugaron antes de otras categorías? Eh, hemos jugado el año pasado igual en Buenos Aires. En Buenos Aires. Matías, ¿sos enganche? No, yo soy arquero. ¡Arquero! ¡Ah! ¡Arquero! ¡Ah! ¡Bien! Él pudo haber agarrado el balón porque ahí se le escapó. Así que, bueno, estoy con Byron. Byron Pinto Sub-12. Es Byron, ¿no? Byron, contanos un poquito también, ya lo decíamos nosotros, la preparación y todas las ganas que tienen ustedes también de lo que va a ser este torneo, este campeonato y poder conseguir los puntos necesarios. Sí, con todo, ¿no? Con toda la gana y a ver si podemos ganar. Seguro que sí. ¿Hace cuánto que estás en Blooming? Hace tres años. Este es mi tercer año. Tres años. Ah, un montón. ¿Y a quién admiras de Blooming? A Rafinha. Rafinha. A Rafinha. ¿Cuál es tu posición? Eh, volante de condición. Ah, bien, mira vos, ¿no? Se va a hacer el próximo Figueras tú, ¿no? Claro, Tiago está por este lado, ¿no? Tiago, listo también para la competencia y con toda la preparación y las ganas. Sí, sí, la verdad que sí, con todas las ganas, porque este va a ser mi primer año que voy a viajar con Blooming. Estoy muy emocionado, la verdad. Y a verle con todo, pues, ¿no? Seguro. ¿Qué posición, Guateo? Defensa Central. Ah, Defensa Central, mira vos, bien. Oye, y perdón, ¿todos son hinchas de Blooming? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Hinchas de Blooming. O se hicieron hinchas de Blooming cuando llegaron al club, por ahí, ¿no? Ahí lo veo medio dudoso. Desde pequeño, desde chiquitito. Dice uno que desde chiquitito el equipo que se hace hincha termina siendo hincha toda la vida del equipo. El primer partido que puedo defender, ¿no? Digo Sport.